Bueno, Ferdinand y amigos y compañeros aquí, acaba de producirse, o por lo menos reconocer la derrota Melinda Romero en Dorado contra el cantante del Apolo Sound, Gualdemar Volmar. Así que, vamos, eso es una sorpresa. Eso es un día más salsa, pura salsa. Mira, viene Melinda, perdió una persona que nosotros tenemos aquí entre los primeros números en las encuestas, Epi Jiménez, una persona muy reconocida. O sea, perdió contra este hombre, Eric Correa, señores. Ganó Evelyn Vázquez, contundentemente, pierde Piti Gándara, pierde Aníbal Vega Borges. O sea, es una elección con múltiples mensajes y sorpresas, ¿no? Tú sabes, de gente muy conocida. Y pregunto, faltando solamente 100 mil votos, 100 mil votos para contabilizarse, ¿tienes lógica mantener el bando de Pierluisi, no reconocer la victoria de Ricky Rosselló, que tiene 11 mil al frente? Esos 100 mil, si se contara 60%, como decía Carlos Javier. Como en las carreras de caballo, a lo mejor el que va al frente se le parten las patas. Sí, pero ya es improbable. Realmente debían hacer un acto de constricción y comunicarle al país lo que es obvio, que es un reconocimiento de una derrota. Los números no van a variar, no van a cambiar. Probablemente lo que haga es que aumente el contrincante, que es lo que usualmente sucede en este tipo de cosas. Pero esto había pasado en otros eventos electorales, cuando las contiendas son cerradas, pero hay tendencias claras. Y entonces vemos a determinados candidatos, Yolanda, que igual que yo hemos estado en muchos procesos, y todos ustedes, que se aferran todavía, hay que contar hasta el último voto. Pero realmente ya tenemos el 72% de los colegios. A nosotros nos pasó, yo recuerdo las elecciones del año 2000, que nosotros teníamos en el Partido Popular prácticamente todos los datos, y ya yo le comunicaba al país que la próxima gobernadora sería Sila María Calderón, y del comité de Carlos Pesquera no aceptaban la derrota. ¿Pesquera aceptó la derrota ahora o no lo ha aceptado todavía? A lo mejor sí, porque... Está perdiendo por 150 mil votos. Bueno, ahora, ¿qué cosas, qué podemos sacar en claro del balance que hemos visto? Porque, por ejemplo, en la papeleta por acumulación del Senado, vimos cómo el grupo de debate se deshizo algo. No todo, pero algo. En la papeleta de acumulación del PNP, ganó Tomás Rivera Chávez. En la papeleta de acumulación de la Cámara, ganó Ricky Rosselló. Y ahí, si Ricky Rosselló no atiende a Tomás Rivera Chávez ahora, y llega a la presidencia a Tomás, Tomás va a querer ser gobernador desde el Senado. Ricky tiene que ver... Con la misma fórmula con Fortunio. Él tiene que... Y Fortunio no lo hizo cuando lo tenía que hacer, y no lo hizo, y pagó el precio. Ahora, y obviamente, en el Senado hay dos equipos. Equipo de Batia y el equipo de Roxana y Cirilito. Yo creo que lo que pasa es que las presidencias ahí no se deciden a base de votos del pueblo. Son los muchachos y las muchachas que se reúnen y deciden a base de otros criterios. Marco, cuando hablaste de que no hizo Fortunio lo que tenía que hacer, estás hablando de que Ricky Rosselló tiene que quitarle la presidencia de algún modo a Tomás Rivera Chávez. Con ese porcentaje... Como lo hizo Sila con Jorge de Castro Font. Mira, cuando Sila ganó Jorge de Castro Font tenía los votos para ser representante de la Cámara. Pero estamos hablando de que Tomás Rivera Chávez es un político sumamente hábil. Está bien. Tendrá Ricky Rosselló. Sí, pero quien aprueba los bajiles de tocinos es el gobernador. Y quien decide en última instancia los nombramientos es el gobernador. Y él tiene que usar ese poder que si no lo usa, el gobernador va a ser Tomás. Si gana el PNP, que yo creo que va a ganar el PNP. En el caso de que tiene que probarse Ricky Rosselló en el defecto de que no venga la Junta. Porque si viene la Junta, nada de lo que estamos hablando. Bueno, pero ese es otro problema. Sabemos que ellos son los que van a gobernar el país. Ese es otro problema. Si viene la Junta, en el país no gobierna nadie. Gobierna el imperio directamente. Pero Marco, en estricta política, Marco tiene razón. O sea, el candidato a gobernador o gobernador tiene que asumir el control de alguien que le va a hacer una sombra porque ya sabemos cómo actúa. Ahora, tendrá la fuerza para poder hacerlo cuando Tomás se ha dedicado a trabajar su Senado. Es que si no le va a cobrar peaje en cada nombramiento, en cada proyecto de ley, tú quieres esto a cambio de esto. Y le cobran peaje. Pero si esto pasó, Jorge de Castro tenía los votos para ser speaker y Sila se fue casa por casa. De apoyar a Carlos Vizcarreondo, que fue el speaker. Sila fue casa por casa de los representantes. Me imagino que aquí hay un testigo. No, ella no fue casa por casa, ellos fueron al partido. Bueno. Y allí les explicaron de Facts of Life. Hay un dato importante. Vamos a hablar de otra cosa. Bueno, ya hablemos un poco más de futuro. Ya la contienda es entre Ricky, no sé yo y David Bernier. Este era el panorama que David Bernier quería. Quería que fuera Ricky, no sé yo, número uno. Y número dos, que fuera una elección cerrada. Porque ahora hay que ver qué pasa con todo esto. Heridas. Pierluisista. Que si hubiese sido una paliza, lo que hubiese dado como se proyectaba, bueno, pues iba a ser mucho más fácil para Ricky Rosselló. Pero Ricky Rosselló tiene que ir a buscar a un bando con... Dolido. ...con 200 y pico mil electores. Y que ha escuchado al liderato y militante por lo bajo decir que si ganaba Ricky Rosselló votaban por David Bernier. Hoy Bernier ha ganado por partida doble. Tiene su candidato a comisionado residente por un lado y obviamente tiene el contrincante que quería para la próxima elección. Bueno, ustedes me dirán si las encuestas o no les decían que si el candidato era Ricky Rosselló, Bernier tenía alguna posibilidad de salir de electo. Yo te voy a decir, yo no comparto esos criterios. Digo, vamos a aclarar porque aquí tú dices una cosa, enseguida piensas que tú te cambiaste de partido. O sea, yo soy popular y voy a votar por David Bernier. Vamos a tener eso claro. En hecho, Marco, perdóname, hay dos PNP nuevos. Yo sé que te lo mencioné ahorita. Vamos a tener claro, yo soy popular, quiero la libre asociación, voy a votar por David Bernier. Vamos a tener eso claro. Y por Carmen Yolin Cruz también. Vamos a tener eso claro. Ahora, aquí han subestimado a Ricky Rosselló. Ricky Rosselló es un muchacho inteligente. Es un ingeniero graduado de MIT. En MIT nos regalan los títulos. Tiene un PhD de la Universidad de Michigan que lo hizo en tres años en bioquímica. A los 35 años es el candidato a gobernador del PNP. O sea, tiene un estratega político con mucha experiencia muy cerquita a él. Que estoy seguro que hoy es la persona más feliz en Puerto Rico. Su papá. Porque esta gente en el PNP traicionaron a Pedro. Lo traicionaron. Esta gente, él los hizo a todos ellos. Pero ¿cómo que traicionarlos? ¿Cómo que traicionarlos? Pero no entiendo. ¿De dónde salió Pedro Pierluisi? Pues Pedro Rosselló lo nombró secretario de Justicia cuando él era un abogado corporativo. ¿De dónde salió Luis Fortuño? Pues era un abogado corporativo cuando Pedro Rosselló lo nombró director de turismo y después lo nombró secretario de Desarrollo Económico. ¿De dónde salió Carlos Pesquera? O sea, el PNP, todos estos candidatos, los creó Pedro y después lo traicionaron. Yo entiendo esa posición, pero Luis presidía el partido. Esta es la reivindicación de Rosselló a través de su hijo. En el momento histórico que estamos viviendo con Estados Unidos cambiando abiertamente de postura de enero para acá con este caso de Sánchez Valle, quizás el gobierno de Estados Unidos prefiere tener a una persona más fácil de manejar, más allegado a sus ideales, más del lado de ellos que otro que quizás pueda combatir una junta. Es una variable interesantísima. Pero es fácil de verdad de manejar. Depende. Yo pienso sinceramente que el gobierno de Estados Unidos está buscando la manera de cómo los puertorriqueños nos indignamos. Y están haciendo todo lo posible para que nos indignemos. Lo que pasa es que ellos han subestimado la capacidad de aguantar de los puertorriqueños. Es como el que dice, pégamelas pero no me dejes. Pero Marcos, hay dos personas que están opuestas a la Junta de Control Fiscal. Ricky. Bernier y Ricky. Muy bien por los dos. Muy bien por los dos. Y de hecho baja votación con un Pierre Luis y Apaleado ahora, esta semana. Y en ese sentido tú necesitas candidatos a gobernadores, Ricky y Bernier, que representan al pueblo de Puerto Rico y no a los bonistas. Porque hay que buscar soluciones para los problemas de Puerto Rico, nosotros los puertorriqueños. Y lo tiene que hacer Bernier y lo tiene que hacer Ricky. Cada uno desde su perspectiva distinta. Mira, déjame darte otro dato. Creo que hay un gran... Yo para mí, desde acá, creo que hay una persona que es un gran ganador en esta primaria y se llama Leo Díaz. Acaba de salir un comunicado, y yo sigo diciendo que la palabra cable, y eso no se usa, un mensaje por Twitter, diciendo que Leo muy hábilmente buscó a Miguel Hernández Viboni y llegó con Miguel Hernández Viboni al comité de su comité, hizo su anuncio, gana contundentemente la candidatura a la alcaldía de San Juan, por un amplio margen. O sea, que a pesar de que Ricky tiene sus problemas allá ahora con Pedro, porque tiene que unir, él entra cómodo en la... Es un buen acto de unidad. Es un buen acto de unidad. Y no puedes, Yulín no puedes subestimarlo. Y ahora, la pregunta clave aquí es, ¿cómo va a terminar esta novela de hoy? O sea, ¿qué va a hacer? O sea, cuando se empiecen a aceptar los resultados, ¿cómo va a ser ese escenario? Pedro, ¿va a ir en algún momento donde Ricky? No sé. ¿Se encontrarán los dos? Digo, eso es lo que dice el libro, ¿verdad? Es el protocolo. Lo que hizo José Alfredo cuando perdió con Aníbal, con el comité de Aníbal y en dos o a Aníbal. Pero hay que ver si, ¿verdad?, con este orgullo tan grande que tenían los perluisistas de ir... El ego, el ego destruye a la gente. El ego tan grande que había, de que este era un muchachito. Yo creo que no va a ser la capacidad. Y el Luisi pudo haber sido hoy el candidato a comisionado residente con 12 años de experiencia en el Congreso, en una posición de importancia, pero el ego no se lo permitió. Bueno, nadie debe ser subestimado en ninguna contienda. Nos tenemos que ir a la pausa. Así que volvemos con más análisis, con más números. Y vamos a la pausa. ¡Suscríbete al canal!